Buenas tardes Hoy es martes, 30 de noviembre Por si alguien anda perdido ¿Dónde vamos? ¿Y por qué se van a ir por acá? ¿Es por aquí? Órale, yo no me la sabía Pues allá amaneció muy frío Estamos como a unos 9 grados centígrados De grados bajo cero Ya vamos llegando a ¿Dónde vamos llegando? Vamos pasando por Vamos pasando por Por el rancho De donde vivimos ¿Y tú qué, David? ¿Tú qué sueñaste, David? ¿O qué? ¿Qué no? Bueno Vamos a ver qué pasa en este día Adiós ¿Qué no? Bueno, bien Entonces, vamos a ver qué pasa en esto